¡Suscríbete! Sistemas de vibración, baterías, electrónica avanzada para poder mover a una persona sin la necesidad de utilizar un bastón en un entorno real. El traje lo que hace es, le permite detectar a la persona que existe un obstáculo delante, que puede estar debajo de los pies, que puede estar a nivel de la cintura o que puede estar cerca de la cabeza. Creo que lo más extraordinario que me ha sucedido en el desarrollo continuo de mis proyectos es poder compartir mi creación con el pueblo, básicamente. Mi mensaje es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos creer en nosotros mismos, debemos creer en nuestra tecnología, en nuestra sociedad, debemos creer en nosotros mismos y apoyarnos para poder crecer juntos, porque no hay de otro.